El país asiático vuelve a estar en la cima en cuanto a tecnología se refiere. La puesta en marcha del reactor apodado el Sol Artificial permite crear energía limpia e ilimitada simulando las reacciones de fusión nuclear que tiene el Sol. Este alcanza los 70 millones de grados centígrados durante unos 17 minutos. El reactor se encuentra ubicado en la provincia china de Anui y superó cinco veces la temperatura del Sol Real. Para conseguir el estado plasma se usó hidrógeno y gases de deuterio como combustible, según explicó un medio local. Cabe decir que a diferencia de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, que están en peligro de agotarse y representan una amenaza para el medio ambiente, las materias primas necesarias para el Sol Artificial son casi ilimitadas en la Tierra. Por lo tanto, la energía de fusión es considerada la energía definitiva, ideal para el futuro de la humanidad. La Unión Europea también trabaja en un proyecto llamado Eurofusión que tiene el mismo enfoque y se prevé que entre en funcionamiento en 2025. La Unión Europea también trabaja en la Tierra.